Amplio terreno en venta ubicado frente a la estación principal del tren metropolitano de Colcapirua, a la altura del kilómetro 10 de la avenida Arquimides, con 440 metros cuadrados de superficie y 11 metros de frente. Terreno con muy buena proyección de alta plusvalía por la ubicación. Oferta ideal para inversionista. Documentación en orden y servicios disponibles en la zona. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 99 mil dólares, es oferta exclusiva de Mave.